De loco amigos, el día de hoy Donald Trump, candidato presidencial por Estados Unidos, sufrió un intento de asesinato contra su vida, obviamente, durante un acto de campaña en Pensilvania. Resultó herido por un disparo. Candidato republicano, dice la información que se está divulgando por internet, fue custodiado rápidamente por su equipo de seguridad y retirado del escenario con sangre de la oreja derecha. Al parecer le rezó, le pasó rozando solamente, se salvó por un pelito el hombre, por un pelito se salvó. Bueno, aquí las imágenes donde Donald Trump, en el momento en que Donald Trump, oh, ahí suena, escuchan, suena, y rápidamente, y rápidamente, al parecer es herido en su oreja, porque como ustedes ven en las otras imágenes, Donald Trump sale después, ya lo vamos a ver, mostrando una herida en su par, en una de sus orejas. Lo vamos a ver también, amigos, porque ustedes lo ven, pero fue al parecer fue un roce, un roce y que creo que fue realmente suerte del que se salvó Donald Trump. Bueno, aquí hay una secuencia de, también de los hechos, las primeras reacciones de referentes del mundo sobre lo sucedido con Donald Trump, presidentes y líderes internacionales ya empezaron a expresar su repudio de los disparos que se registraron durante un acto de campaña en Pensilvania. También se expresó Christina Kirchner. Bueno, esto parece ya, poco se parece a Miguel Vicencio esta situación, ¿no? ¡Wow! Bueno, el expresidente Donald Trump también debió ser evacuado este sábado en un acto de campaña que realizaba en Pensilvania luego de que se produjeron tiroteas en el lugar. La noticia llegó rápidamente a todos los líderes del mundo quienes expresaron su repudio de los actos de violencia que todavía no se han esclarecido. La información dice que también el tirador ya fue abatido. El fiscal Brutler, Richard Gloomer, confirmó que el tirador fue abatido y un seguidor del expresidente también murió como consecuencia de los disparos. ¡Qué lamentable, realmente! En el momento del intento de asesinato a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos aparece en su oreja derecha. Fue durante un acto de campaña en Pensilvania, ya lo vimos. El expresidente Donald Trump debió ser evacuado este sábado en un acto de campaña nuevamente que realizaba en Pensilvania luego de que se produjera un tiroteo que obligó una inmediata evacuación y provocó pánico entre los presentes. El servicio secreto lo escoltó fuera del evento y momentos más tarde confirmó que el republicano está a salvo. Se salvó Donald Trump. También hay más información, más datos. Dice Chuck Summers, horrorizado por lo que se dio con Trump. El líder de la mayoría del Senado emitió un comunicado tras el incidente en el mítin del expresidente. Estoy horrorizado por lo ocurrido en el mítin de Trump en Pensilvania y aliviado de que el expresidente Trump esté a salvo. La ministra política no tiene lugar en nuestro país, manifiesto. Trump se encuentra bien, dicen los datos también. El equipo de campaña del expresidente dijo que está en buen estado y siendo examinado en un centro médico. Aquí va a ser muy difícil realmente que Trump continúe su campaña. Al parecer es un acto de intimidación hacia Trump. ¿Cómo va a ser ahora el hombrecito si está en la mira? Al parecer, tiene que ser una protección, más o menos como lo hace con el Papa. Si han visto al Papa, cuando lo ponen en una cabina, más o menos de lo contrario, es una cabina de vidrio reforzado. De lo contrario puede sufrir otro atentado. ¿Quién lo sabe? Muy bien. Luis Almagro condenó lo sucedido también. También condenamos en los más fuertes términos el ataque que sufrió por el expresidente de Estados Unidos, Trump. La violencia no tiene cabida en las elecciones en la política y en nuestras sociedades, señaló el secretario general de la Organización de Estados Americanos. También manifestó su rechazo. A la vez también Joe Biden recibió un informe inicial sobre el incidente de Trump en Pensilvania. El mandatario estadounidense se encuentra ahora mismo en Delaware. La Casa Blanca reportó este sábado que el ex que el presidente Joe Biden también recibió un informe inicial sobre el incidente en el acto político de Donald Trump en Pensilvania. Imágenes impactantes también, como ustedes pueden ver, del tiroteo en el acto de Donald Trump en Pensilvania. El ex mandatario debió ser escoltado por el servicio secreto fuera del escenario del cual se veía en su oreja y mejilla. El expresidente Donald Trump debió ser evacuado este sábado en un acto de campaña que realizaba luego de que se produjera un tiroteo en el sitio. El servicio secreto lo escoltó fuera del evento y momentos más tarde confirmó que el republicano está a salvo. Así es, el expresidente está a salvo, dicen los datos por todo lado, porque esa es la pregunta, si es que sobrevivió. El servicio secreto implementó medidas de protección y el expresidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa del servicio secreto y se publicará más información cuando esté disponible, dijo en ex Antony Bunkle, mi jefe de comunicación del servicio secreto, a cargo de la seguridad de presidentes y expresidentes de Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Aquí será como estamos con el caso de Villa Vicente, de que cuáles son los actores intelectuales. Aquí al parecer, al parecer, al gatillero lo abatieron ahí mismo, ¿no? Ahora, ¿quién fue el que dio la orden? Eso va a empezar a hacerse también una trama alrededor de esta situación. Así es, amigos, así es, el equipo de seguridad logró evacuar al expresidente minutos más tarde. El servicio secreto informó que el magnate republicano está vivo. El expresidente estadounidense fue visto así mismo nuevamente con sangre de soroja, mientras era rodeado por agentes de seguridad que lo sacaron del escenario, mientras levantaba el puño hacia la multitud. Una vez que se aseguraron de tenerlo cubierto, los equipos de seguridad retiraron a Trump a empujones del escenario, mientras daba su primer grito a la multitud. Luego fue introducido en una camioneta todoterreno y se lo llevaron. Vimos a mucha gente caer con cara de confusión. Hoy los disparos parecían entre petardos y una pistola de pequeño calibre, dijo John Tercay, de Frankl, Pennsylvania, que asistía a su primer mítin de Trump. Según un contacto, constató la agencia AF, desde el lugar se pudieron escuchar disparos, pero no está claro si de los servicios de seguridad o del supuesto atacante. Por su parte, John Biden dijo que todavía no fue informado sobre el incidente de Trump en Pensilvania. Esto era bueno, las primeras informaciones que tenía sobre este suceso, amigos, que ha dado la vuelta al mundo ahora mismo de Donald Trump, amigos. Así es. Vamos a ver un poco más de información que estamos recogiendo del medio de comunicación Infobae, amigos. Joe Biden ya recibió un informe inicial sobre el incidente de Trump en Pensilvania. Casablanca reportó este sábado que el presidente Joe Biden recibió ya un informe inicial sobre el incidente en el acto político de Donald Trump en Pensilvania. Por su parte, el equipo de campaña de Trump informó en un comunicado que el expresidente se encontraba bien, después que lo retiraron del escenario en un mítin en Butler, Pensilvania, cuando aparentemente se escucharon disparos entre la multitud. El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida respuesta durante este acto atroz, dijo el portavoz Stephen Trump en un comunicado. Está bien y está siendo examinado en un centro de médico local. Más adelante se darán más detalles. El servicio secreto indicó en un comunicado que el expresidente está a salvo, dice la información, amigos. El mandatario y candidato republicano a la presidencia mostraba una gráfica con cifras sobre cruces fronterizos durante su acto de campaña, su último antes del inicio de la Comisión Nacional Republicana el lunes. Cuando comenzaron a sonar estallidos entre la multitud, se vio a Trump colocando su mano derecha en su cuello y parecía haber sangre en su rostro. Rápidamente se ocultó detrás del podio, al medio de que los agentes del equipo de seguridad subían al escenario y se escuchaban gritos entre el público. Los detonadores continuaron cuando los agentes lo rodearon para protegerlo. Así es, amigos. Este es el dato que tenemos para ustedes por el momento. No se olviden de suscribirse y tener más información sobre esto e iremos actualizando en nuestra plataforma. Hasta la próxima. ¡Gracias!